Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marcelo Estrada, Corredor Público 31 de Nuevo León. Este video está siendo realizado para la gente que muy amablemente firmó ya la documentación para ser comisionista de la Corredoría Pública 31 y de todos sus servicios. Bueno, pues primero que nada les quiero comentar que este video está relacionado con el tema de grupos en Facebook. Tener un grupo en Facebook es una buena idea para poder incrementar tus ventas porque de esa forma lo que estás creando es crear un grupo de personas que son tus seguidores. Aquí lo que vamos a trabajar es en la marca personal. Marca personal ¿qué es? Que trabajes en tu propio nombre. Yo soy Marcelo Estrada, mi marca es Marcelo Estrada. Yo quiero que confíen en mí, yo quiero darle contenido a la gente y que confíen en Marcelo Estrada. Obviamente, pues está la Corredoría Pública 31, Estrada Navarro y Asociados, pero eso ahorita no lo estoy promocionando, estoy promocionando mi persona como marca personal. Entonces la recomendación es la siguiente. Por ejemplo, si eres abogado y te dedicas a temas de litigio o de divorcio, puedes crear un grupo con el tema Mujeres Desesperadas al Borde del Divorcio, por ejemplo. Algo que sea así llamativo. O me voy a divorciar y no sé qué hacer. ¿Sí? Entonces esos temas, o ese, sí, es el tema del grupo, pues es atractivo y la gente va a solicitar el ingreso a tu grupo. Muy importante que los hagas grupos cerrados, no abiertos. Cerrado es que la gente tiene que darle, solicitar el ingreso y que tú como administrador aceptes el ingreso de la persona para que ellos puedan ver el contenido. Antes de consumirlo, pues tienen que solicitar el ingreso y ya sí pueden consumir el contenido. Si lo haces abierto, cualquier persona que vea el grupo puede ver el contenido. Ahí no sirve para nada. La gente no va a solicitar el ingreso porque no va a requerirlo para poder ver el contenido. Entonces, tiene que ser un grupo con un tema interesante, de cosas que tú manejas, de cosas en las que tú te consideres un experto, temas, y que es atractivo para tu clientela potencial. Entonces, te tiene que dar, solicitar el ingreso para que tú, como administrador, le permitas el acceso a los miembros. Entonces, va a ir creciendo tu cantidad de miembros que van ingresando al grupo y tú te vas a posicionar como experto en la materia. Pero, ¿cómo te posicionas como experto en la materia? Pues muy sencillo, dando contenido. Este grupo está hecho inicialmente puro contenido. No se desgasten dando publicidad, haciendo anuncios de lo que hacen. No. No va a servir para nada. Nadie los va a apelar. Y la gente se va a hartar y se va a salir del grupo. O simplemente la gente ya no va a solicitar el ingreso. No se van a recomendar. No, nada de nada. Volviendo al tema del abogado, pues si eres abogado o abogada que habla del divorcio, haces lives, te he perdido un live a la semana, hablando sobre el tema del divorcio. Explicas cómo se hace, cuáles son los pasos, los derechos y obligaciones que existen de los cónyuges, entre ellos los hijos, el tema de las herencias. Hablas sobre todos los temas que tú eres experto para que la gente, pues, diga, ah, pues qué bien, mira, Marcelo Stadas, muy inteligente y sabe sobre el tema XYZ. Entonces, la venta se va a dar sola. ¿Cuándo, qué van a pensar ellos cuando requieran un divorcio? Imagínense. Si ustedes ya tienen una persona ya ingresada en el grupo, que tiene el tema del divorcio, está pensándolo, cuando se decida, adivinen a quién le van a hablar, a la persona que siempre le ha dado contenido gratuito y de interés para él o ella, o hay que un abogado que jamás ha visto en su vida y que ni siquiera conoce. Sencillo, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que crear. La cosa aquí es crear confianza entre tu persona, tu marca personal y tu auditorio. Y la gente que te ve, la gente que está conectada contigo. Entonces, creas una relación entre ellos y de esa forma te ganas su confianza y por consecuencia, pues, te pueden contratar para tus servicios. Acuérdate que la gente hace negocios solamente con la gente en la que confía, en la gente que conoce. Si no confían en ti, si no te conocen, ¿por qué te van a contratar a ti y no al vecino? Hazte esta pregunta. Entonces, tienes que crear una relación entre tú como administrador y la gente que te sigue. Tienes que hacer lives. ¿No te gusta hacer lives? ¿No me gusta el video? No siento mucho. Tienes que hacerlo. Tienes que poner también contenido, escribir algo, un artículo, dar recomendaciones. O sea, también texto se puede. Pero yo recomiendo más el video porque te están viendo aquí. O sea, es más cercana la conexión con tu clientela potencial. No hay anuncios. No, no hay anuncios. Puro contenido. Hasta que llegas más o menos a unos 500 o 1,000 seguidores, ahora sí ya pudieras empezar a poner contenido. También, contenido siempre más bien. Puedes empezar a poner anuncios. Y también anuncios que no sean anuncios. O sea, ahí te voy un tip. Y acuérdate, todo lo que te estoy diciendo son cosas que yo hago, que nosotros hemos hecho en la oficina. No son cosas que me leí ayer y que te estoy dando recomendaciones y que yo lo hago. Sí. Sí lo hago. De hecho, al final de este video, te voy a decir unas páginas para que visites y puedas ver una muestra de la que somos nosotros y cómo funciona. Bueno, puedes utilizar técnicas de vender sin vender, dando asesoría gratuita. Entonces, si ustedes están interesados en, por ejemplo, el abogado de divorcios, conocer los requisitos de un divorcio, márquenme, por favor, a mi WhatsApp, X, un Zoom, yo les puedo dar una asesoría de 15 minutos gratis. Y listo. Te va a hablar gente que tiene ese problema, que está pensando en divorciarse, que no sabe qué hacer. Y tú de ahí mismo ya le das la asesoría gratis, es cierto, y les ofreces tus servicios con algún descuesto especial por formar parte del grupo o a los cifros del estilo que les llame la atención. Estás vendiendo sin vender. Habrá gente que no te contrate y que solamente consuma los 15 minutos gratis, que sí se los vas a dar. O habrá gente que después te hable y te diga, ¿sabes qué? Sí, sí voy a querer lo que me ofreciste. Punto. Entonces, esa es una forma muy fácil de vender. Requiere tiempo, esfuerzo, obviamente, no es mágico. Los números van creciendo despacio. La gente va solicitándote el ingreso. Muy importante que estés atento para luego, luego, admitir a la gente. Porque si no, solicita el ingreso y tú lo aceptas 20 años después, pues de nada va a servir. La cosa es que rápido aceptes la gente, que vaya entrando, que vayas empezando a hacer un live, que te empieces a ser conocido dentro del grupo. Y pues después vayas ofreciéndole los servicios. Pero ya que tengas una cantidad de 500 o 1,000 seguidores dentro del grupo. Son muchos, pues sí y no. Hay grupos grandísimos de abogados, contadores de 5,000, 10,000, 50,000, 100,000 personas, 100,000 miembros, y son tan conocidos porque dan contenido. No son grupos de publicidad o de anuncios. Eso, vaya, eso por favor no lo hagas en el grupo, vas a perder tu tiempo. Y como siempre, me pongo a tu entrada de exposición. Espero que tengas abierto el grupo. Si quieres una asesoría gratuita sobre el tema, y que podamos seguir trabajando sobre eso, para que igual puedas ofrecer tus servicios. Y banda la mano, obviamente, de los servicios de la corredoría, porque puedes ofrecer tu asesoría sobre la venta de una casa. Así es, es asesoría inmobiliaria. Y también puedes ofrecer el avalúo, o eres abogado, manejas el litigio, y al momento del remate, ofreces el avalúo, por ejemplo, o la constitución de sociedades. Todos los servicios que ofrecemos nosotros se pueden complementar con los de ustedes. Así que por eso nos deseo que ustedes sean exitosos en sus negocios, para que todos de la mano, en sinergia, como siempre lo hemos dicho, podamos avanzar muchísimo más rápido. Los dominios o sitios donde pueden chequear las muestras de los grupos, que es en Facebook, obviamente, búsquenlo como padrón de asesores inmobiliarios, preparándolos para la licencia. Ese es uno de ellos. Y otro es el de Sociedad por Acciones Simplificadas, de, a ver, no son, Sociedad por Acciones Simplificadas y Estrategias de Marketing Digital, perdón. Esos son los dos grupos, pueden checarlos, soliciten el ingreso, para que puedan consumir el contenido, lo puedan ver. Cualquier duda, me pueden marcar sin ningún problema, yo con todo gusto les voy a ayudar, para que puedan tener un grupo de Facebook exitoso. Muchas gracias.